Ivania Álvarez, excarcelada e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, pidió por la libertad de más de 60 presos políticos, quienes algunos tienen varios meses y años de estar tras las rejas. Cada día puede cambiar la cifra. Hace unos pocos días, antes que saliéramos, eran 61, estamos en 65. Hemos pasado, la gente encargada del monitoreo de las incidencias de violaciones de derechos humanos, hemos pasado los números a los organismos para que se vean su situación. Inclusive, algunos de ellos estuvieron con nosotros en el chipote y con nosotras, viendo que se les inventaban cargos. Entonces, nosotros desde siempre hemos abanderado esta lucha de la libertad de los presos políticos. El 14 de noviembre nos movió la situación de sus madres, que se tiraron a una huelga de hambre, o sea, prácticamente a morir, porque cuando te metes a una huelga de hambre estás dispuesta a todo, pues, y prácticamente a morir por la liberación de sus hijos. Y los que estábamos fuera decimos, oye, si ellas están dando todo, nosotros vamos a solidarizarnos con ellos, pues. Y ellas, y, bueno, esto fue criminalizado, contuvieron, fuimos uno más de esas listas que hoy están. A nosotros nos preocupa que las listas crezcan, porque lo dijimos en junio pasado, cuando los últimos salieron, nos quedaron 82 personas ahí. Esa lista llegó a crecer hasta 168 antes de nuestra liberación, y ahora volvemos a tener un techo de 65, ¿verdad? Es una amenaza constante el saber que puede ser un número de esa lista. O sea, la gente por eso tiene miedo de ir a hacer alguna demanda en las calles, tiene miedo de participar en los procesos, porque es que está criminalizado, pues, las manifestaciones. Pero ya no solo eso, pues, la solidaridad, quieren criminalizarla, pues. Ivania Álvarez también se refirió a la ansiada coalición nacional opositora. Primero decir que no es nuevo, ¿verdad? Esto ya tiene más de tres meses, que fue una propuesta de reorganizarnos hacia abrir nuevos espacios. La gran coalición pretende tener toda la representación de la oposición en este país. Se habló del tema de los partidos políticos, se habló del tema de los roles que cada quien va a jugar, y es lógico que muchas organizaciones quieran tener una voz propia dentro de la coalición. Es el caso de la alianza cívica, que tiene todo su derecho de también tener, jugar un rol dentro de la coalición. Ya vemos que no hay diálogo, entonces la salida es pacífica y definitivamente va a ser mediante elecciones. Solo que nosotros creemos, esperamos desde la unidad nacional que sean bajo condiciones necesarias y no mínimas. Para Noticias 12, Castalia Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!